¡Mira cómo ha comido su comidita, la guaguita, Pe! Mira, así, así, Juan Sebastián, así. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Eripe! ¡Oy! A ver, a ver su plato, para tomarle acá su plato. Para que vea a su abuelo lo que ha comido, mira. Ahí está, su pollito. ¡Uy, qué riquito ha comido su pollito! ¡Uy, qué riquito! Mira, mira su plato, ve. Su quinoa con su pollo. Es un pollo, es un pollo, comiendo quinoa, es un pollito. Se ha comido regular. ¿Así está comiendo ahora? Sí, le ha comprado lleno, le ha metido lleno. ¿Así está comiendo ahora? Yo juraba que iba a comer dos cucharitas, ¿no? No, antes, ahora ya no. De esta semana, recién está comiendo así. ¿Sí? Oye, babuito, ¿verdad? ¿Está comiendo rico? Y eso que ya ha comido sus uvas temprano. ¿Qué tal enfermo es ese? Dale más pollo, dale. Ya, coma, 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 coma. ¡Chau, chau! Mira, así, así, mira. ¡Chau, chau, 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 chau. ¡Chau, Juan Sebastián! Su boca. Su pico, ¿cómo hace para comer? Con los dientes de adelante. ¿Qué? ¿Quién se ríe de él? ¿Quién se ríe? Ya, ya, ya. Ya, no se ríen de mi bebito. No quiere ni que le digan nada. Está más quisquilloso ahí. ¿Quisquilloso? ¿Cucuito? ¿Chiquitito? Ya, 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 mejor me voy. Está comiendo de cólera. Gracias. Gracias.